Se perdió chocolate, entre la Antonia y Perpetual. Comunicarse al 358-154-207-806. Gratificaré devolución de perro, responde al nombre de Joaquín. Extraveado el 23 de julio en sector Quinditas Golf. 358-40-11-148. Ofrezco recompensa de galgo macho, nombre Inca. 9 años. Se perdió el 19 de julio en Barrio Universidad. 353-56-54-381. Gratificaré con importante suma de dinero a quien encuentre esta gata siamés. Extraveada en Barrio Golf. Cualquier dato llamará al 358-5079-726. Gracias por ver. Gracias por ver el video.